Unas comunidades que estaban rezagadas del internet, de la tecnología y gracias a Dios Hoy tenemos el gusto del kiosco VIVI Digital En estos momentos me encuentro realizando un curso virtual con el SENA Con el cual he aprendido a mejorar los procesos de manipulación de alimentos En el kiosco he encontrado las herramientas que me permiten desarrollarme y progresar en mi labor Y obtener una certificación con el SENA Yo como gestora he facilitado las herramientas que se presentan en el kiosco Para que jóvenes de la comunidad realicen un curso virtual Actualmente estoy realizando un curso virtual con el SENA Costa y Presupuesto de Edificación Con el kiosco he logrado estudiar a mi ritmo Al ser un curso virtual puedo escoger un horario a mis necesidades Y aprovecho cada vez que pueda entrar al SENA para desarrollar mis actividades Tecnología en la vida de cada colombiano Vive digital Temi como 마치 todoine Leitura de las herramientas que se preparan en el primer lugar Claro que soy un gran canal ¡Gracias!